El lesbianismo y la homosexualidad jamás deben ser motivo de rechazo, ya que todos tenemos el mismo derecho de buscar la felicidad. Son muchos los homosexuales que emigran a Estados Unidos en busca de dignidad, ya que en su tierra se les persigue y se les discrimina, y en muchos casos su integridad física corre peligro. Vamos a ver el caso que nos envía David. ¡David! ¡David! ¡Baby! ¡Qué buenas piernas! Oye, se me ve a mí con estos pantalones, ¿verdad? Yo siento que me veo gordísima, ¿verdad? No, mi reina, te salieron buenísimas las piernas. Con esa carrera que acabas de hacer, se te hubieran quebrado. ¡Ay, qué mala eres! Oye, te estaba buscando por todas partes. Fue la ensambladora, ya te habías ido. Es que pedí permiso para salir temprano. ¿A dónde crees que fui? A ver al cirujano que operó Greta. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿De veras, de veras, de veras te vas a poner boobies? Pues, segura, segura no estoy, pero quería saber de qué se trataba el asunto. ¿Y? ¿Y? ¿Qué te dijo? Ya casi me alcanza para la operación. Ay, ay, mana, piénsatelo bien. Ay, sí tienes mucho éxito, yo te veo divina. ¡Ay, no! Bueno, no espero tanto. Bueno, déjame contarte, déjame contarte. Hoy conocí al amor de mi vida. Oye, no entiendo por qué te ríes. Es que es el cuarto amor de tu vida que conoces en el lo que va del mes. No, 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 no. Escúchame. Este sí es el amor de mi vida. Bueno, mira, mira, el caso, querer verme aquí con él, ¿sí? Oye, ¿cómo me veo? ¿Veme? Muy bien. ¿El chino? Me arreglé toda la tarde arreglándome, ¿eh? Te ves muy bien. Bueno, quedaste divina. Bien. Oye, dime una cosa. ¿Qué vas a hacer más tarde? Me voy por la casa. Aquí no pasa nada. ¿Por qué? Es que quiero pedirte un favor muy grande. ¿Qué? Que me dejaras el departamento hoy en la noche. ¿Otra vez? Ándale, ándale, por favor. No me haces esta noche, te lo juro. Es que no quiero que Luis, el amor de mi vida, el que te digo, se sienta incómodo, ¿ves? Oye, by the way, yo creo que todavía está en el clóset. ¿Otra vez, Johnny? ¿Otra vez? ¿Otra vez te vas a meter con un tipo que se va a alargar con su esposa y te va a dejar hecho pedazos? No, 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 no. Esta vez es diferente. Te lo juro, es diferente. No, Johnny. Hoy no puedo pasar la noche fuera. Mañana tengo que ir a trabajar temprano a la asambladora. No puedo. Ándale, por favor, te lo pido, te lo suplico, te lo ruego, te lo imploro de rodillas. Es más, hago lo que quieras durante un mes. No. ¿Un mes? Es muchísimo tiempo, un mes. Piénsatelo, piénsatelo. Johnny. ¡Piensantísima! Por poco me matas de mi infarto. No, perdón, perdón, no, perdón, atención. Déjame presentarte. Mira, él es mi roommate, se llama David, pero de noche le gusta que le digan María. María, David, David, mi amor, tú dime como quieras. Oye, tampoco te mandes, es mío, yo lo vi primero. No, hombre, mucho gusto. Luis, amor, yo soy David, Rey Moreno. Bueno, ya, ya, ya. Hello. Nos vamos, ¿no? Claro, vamos. Y mucho gusto, espero que nos volvamos a ver pronto. Seguro que sí. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Perdón, perdón. No, no te preocupes. ¿Quieres un café? Sí, 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 gracias. Siéntate. ¿Quieres que te prepara algo de desayunar? No, no, gracias, no tengo hambre. Pues, yo con tu permiso me voy a preparar un omelette. Si no desayuno, no puedo ni pensar. Y a media mañana ya estoy que me quiero largar del trabajo. ¿Y en qué trabajas? En una asamladora de coches. ¿Qué? ¿Te sorprende tanto que una loca como yo trabaje en un lugar para machos? No, 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 no. Simplemente nunca me lo habría imaginado. Es que Johnny me contó que a veces cantás en un bar. Sí, a veces. Tengo un amigo que trabaja en un show para travestis. Y cuando no puedo ir a trabar, yo lo suplo. Oye, ¿no te gustaría así como que tener tu propio show? Uy, me encantaría, pero las cosas no se han dado. Como dice el dicho, lo que es tuyo, aunque te quites. Y lo que no es tuyo, aunque te pongas. Mi rey. Y bueno, ¿y qué es tuyo? Ni aunque me quite. Ajá. Mío, mío, la peluca de Rita Hayward. Uy, tú no sabes el trabajo que me costó conseguirla. Mi amigo Johnny, mi trabajo. Bueno, ese ni aunque me quite regresa. Y mi dignidad. ¿Dignidad? Bueno, pues eso no se pierde, es nuestro. Ya la recuperé, pero en mi país me la robaron. ¿Por qué? Porque no era como los demás. Nací varón y siempre esperaron que fuera como los demás. ¿Hace cuánto que saliste de tu país? Uh, hace casi 20 años. ¿20 años? ¿Y ya no has vuelto? No, lo tengo prohibido por el gobierno norteamericano. No, no entiendo. ¿El gobierno norteamericano no te permite regresar a tu país? No. Esa fue la única condición que me pusieron para darme asilo político. ¿Asilo político? Pues no entiendo, David. Ay, eso no es tan complicado, es fácil. Mira, un día no pude más con los abusos que vivía en mi país y me viene para acá buscando mi dignidad. Me vi obligado a auxiliarme, a refugiarme en este país. Y todo por mi orientación sexual. Pero somos latinos, papi. Machos, al fin. Será el sereno. Pero eso no justifica el trato que recibí. Apenas era un niño cuando me di cuenta que era homosexual. A ver si se te quita los maritas. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Por qué golpeas así a tu hermano? Porque es una nenita. Porque es una nenita, mamá. Mira, no nomás me lo encontré todo pintarrajeado. Con tus tacones. Caminando por toda la casa. Ay, Dios mío. ¿Y por qué hiciste eso, hijo? Contéstale a mi mamá. Por marica. Y tú ya no le pegues. Que encima me lo vas a dejar, idiota. No te vuelvas a poner ropa de vieja, ¿eh? ¿Qué es esto, David? Eres un hombrecito. Los hombres no se andan con joterías. ¿Eh? Eres un hombrecito.